Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 2 del módulo de Proyecto Memoria. Hoy día y en esta sesión me voy a refirir un poco a los viejos estilos de comunicación de la ciencia. Esta sesión contribuye con lo siguiente aprendizaje declarado en el módulo. A identificar las modalidades de difusión de la investigación científica y a describir las características propias de las modalidades de difusión de la ciencia. Como ya les pedí en la sesión anterior, por favor completen el formulario que está disponible en el siguiente enlace. Con ese formulario voy a listar a todos los estudiantes que formarán parte del módulo. Los contenidos a los que me voy a referir en esta mini sesión son por una parte a presentar lo que es un paper o un manuscrito científico, cuáles son las características que hacen a ese manuscrito confiable y en qué revistas confiables puedo encontrar artículos confiables. Primero que todo, el paper o manuscrito científico es un texto de divulgación, es un texto de comunicación y tiene como propósito presentar los resultados de una investigación desarrollada en un contexto de disciplina del conocimiento. En este caso nuestro particular la odontología y está destinada a la publicación en revistas académicas y entendemos por ello de que el artículo va a ser leído por colegas especialistas, no por el público en general. Para el público en general, para transmitir el contenido de la ciencia a la población, hay otras herramientas para hacer difusión, pero no son los papers o artículos científicos. El formato clásico de un artículo científico comienza con un título, luego con un resumen, eventualmente puede contener palabras claves y le siguen una introducción que es una sección muy especial porque en esa sección se presenta la pregunta de investigación. Lo antecedente necesario es para entender qué dio origen a esa pregunta, a ese problema de investigación y por qué alguien se tomaría la molestia de contestar esa pregunta. Le siguen luego los métodos que allí están los procedimientos detallados que los investigadores realizaron para contestar la pregunta de investigación. Luego los resultados donde se presentan los datos, ¿cierto? Y los resultados obtenidos de los análisis experimentales. Y finalmente la discusión donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de los investigadores basándose tanto y principalmente en los datos resultados presentados y en algunas situaciones, ¿cierto? Sostenidas por la literatura científica. Una de las cosas que permite un artículo científico al tener secciones y estar bien escrito es que permite leerlo rápidamente y selectivamente. A lo largo de las sesiones yo les voy a enseñar cómo leer fácilmente y rápidamente un artículo científico. Y no toda la literatura es confiable. De hecho, hay estimaciones que la mayoría de las cosas que se publican en la ciencia son falsas. Pero aquí les voy a presentar las características que debería tener, primero que todo, solo por formato, un artículo confiable. Un artículo confiable, allá arriba, por ejemplo en este ejemplo, nos muestra una institución de prestigio, como es el grupo Nature. Entonces nosotros podemos ya identificar que al ser una institución, un grupo editorial de prestigio, probablemente el artículo es de buena calidad. Ahí arriba está el nombre de la revista. La revista corresponde a la British Journal of Cancer, la revista británica de cáncer. Los artículos de buena calidad y probablemente confiables, tienen una identificación que se llama DOI, lo que vendría a ser el RUN de los artículos científicos. Esta identificación es una identificación digital de un objeto y pese a que el servidor web donde se encuentra el artículo científico cambie, siempre con el DOI vamos a poder acceder al artículo. También se listan los autores y la filiación, o sea, la institución donde esos autores realizaron su trabajo. También algunas revistas y por tanto los artículos científicos incluyen información sobre el proceso editorial de la revista. Aquí, por ejemplo, muestra cuándo fue recibido, revisado, aceptado. Y muy importante es que los artículos científicos tienen que pasar por un proceso editorial, un proceso de revisión que se llama arbitrado por pares. Y eso es lo que nos está mostrando esas fechas de recibido, aceptado, revisado, publicado, línea, etc. Entonces, solo por formato, un artículo científico sería confiable. Tiene que tener una institución de prestigio, una identificación digital, la filiación de los autores, informar el proceso editorial. Y como es un texto divulgativo, los artículos pueden estar mejor o peor escritos. En el fondo es como, ¿qué tanto nos quiere el autor que escribió el trabajo? Y hay artículos mejor escritos y peor escritos. Y probablemente los peor escritos son los de peor calidad. Y correspondan, infelizmente, en muchas ocasiones a revistas latinoamericanas. Entonces, un artículo peor escrito. Es difícil identificar la pregunta de investigación. No sabemos qué quieren responder. ¿Qué están buscando los autores? No tiene frases matrices. Los artículos científicos bien escritos siempre comienzan con una frase matriz. Es una sinopsis que nos presenta lo que continúa en cada párrafo. Por ejemplo, un párrafo comienza con una frase matriz como la siguiente. Las playas de Brasil son las más hermosas del mundo. Punto. Esa es la frase matriz de un párrafo que puede tener varias líneas. Lo que esperamos encontrarnos después de esa frase matriz es información que sustente esa evidencia. O sea, por ejemplo, la playa X es muy hermosa según estos indicadores. O autores dijeron que esta playa también, mis resultados, etcétera, etcétera. Entonces, las siguientes líneas van a ir a dar sustento a la frase matriz que es una sinopsis. Cuando yo termine de leer ese párrafo, debería estar convencido de que las playas de Brasil son las más hermosas del mundo. O al menos poder decir sí o no en base a lo que leí, si está bien escrito. Los artículos bien escritos usan primera persona voz activa. Por ejemplo, Juan empujó el auto. Esa es una forma correcta de escribir. Y los artículos científicos dicen nosotros les mostramos que. Aquí encontramos que. Nuestros resultados nos muestran. Concluimos que siempre en primera persona. Y voz activa, como le explicaba el ejemplo de el auto, ¿cierto? Juan empujó el auto. O sea, desde sujeto hacia la acción. Y porque los trabajos fueron hechos por personas. Por lo tanto, no hay que escribir en tercera, como este trabajo muestra. ¿El trabajo muestra? No. Los autores que hicieron el trabajo muestran. Entonces, hay que diferenciar eso. Los buenos artículos están escritos en primera persona y siempre en voz activa. Salvo en las revisiones narrativas que pueden ser escritas en tercera persona. Como por ejemplo, lo que vemos en un libro. Ahora hay que pensar que los peores artículos dificultan las interpretaciones del lector. Cuando nosotros es fácil entender el artículo, muchas veces no es porque los procedimientos fueron fáciles. Sino que los autores pensaron tanto en nosotros que nos facilitaron las cosas. Entonces, cuando ustedes escriban también, piensen en el lector. Háganle fácil el trabajo. No se lo hagan difícil. La calidad del manuscrito. Cuando yo tomo un manuscrito, tengo que ver si la institución es de prestigio. ¿El prestigio de los autores son autores connotados? Si hay conflictos de interés en los autores. Por ejemplo, este artículo muestra la efectividad de las pastas dentales. Las pastas dentales anduvieron todas más o menos bien, pero la Colgate anduvo espectacular. Los autores tienen filiación, ¿cierto? Están contratados por Colgate. Entonces, hay un conflicto de interés. Colgate está financiando el estudio. Pero Colgate también desea, ¿cierto? Que por una parte, financiar y promover la ciencia. Y por la otra, que sus pastas sean las mejores. Hay un conflicto entre dos intereses. Se contraponen. Entonces, ese es un conflicto de interés. Lo importante es declararlos. También por el número de citaciones. ¿Qué tantos artículos científicos citan, llaman, ocupan la evidencia que presenta el artículo que estoy leyendo? El nivel de evidencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si aplica o no, el método científico. Aquellos que parten desde la observación, la pregunta, ¿cierto? Un análisis y una conclusión son más robustos. Si hay una validez interna y externa. O sea, por ejemplo, volví a repetir los procedimientos con muestras, ¿cierto? En el laboratorio y después fui a hacerla con muestras de otro laboratorio. O evalúe cosas en otros pacientes fuera de mi centro. Si los resultados se repiten, es válido. Y también los artículos científicos tienen, de acuerdo a sus tipos, tienen lineamientos para ser comunicados. Lo que se llaman los checklists. Entonces, yo puedo evaluar la calidad de un artículo científico si él cumple con los lineamientos de acuerdo a su tipo. Y por cierto, finalmente, la calidad de revista donde el artículo fue publicado. Si tengo la revista Nature versus una revista súper desconocida, probablemente aquel artículo que llegó a Nature, ¿cierto? Es de mayor calidad versus el que fue publicado en una revista desconocida. Para evaluar la calidad de los manuscritos, yo les decía que hay checklists o lineamientos para poder evaluarlos. Ustedes aquí pueden ver en la diapositiva 13 que hay una página web que se llama Ecuador Network, donde ustedes van a encontrar lineamientos de acuerdo al tipo de estudio. Y ustedes ven si el estudio cumple con eso. Por ejemplo, estoy leyendo un artículo que es un estudio observacional. Entonces, aquí puedo ver que para los estudios observacionales están los lineamientos STROBE. Y hay un checklist. Entonces, puedo ir evaluando si el artículo cumple con ciertas formalidades de reporte. Les recomiendo mucho esta página. Y esta página está también disponible en la guía del memorista que yo les voy a facilitar durante el curso. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, son los criterios PRISMA, los lineamientos PRISMA para la conducción y reporte de revisiones sistemáticas. Entonces, si ustedes van a hacer una revisión sistemática, tienen que cumplir con esos criterios. O bien, si ustedes están leyendo, estudiando una revisión sistemática que fue publicada, esa revisión debería cumplir con los criterios de este reporte. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que tener todas las revisiones es el flujo GRAMA-PRISMA. En el que muestra, primero, cuáles artículos fueron identificados. ¿Cierto? A partir de qué base ellos fueron recuperados. Después, por ejemplo, acá está mostrando este flujo. Se habían duplicados. ¿Cuántos de ellos salieron? Finalmente, cuántos fui incorporando, eligiendo, ¿cierto? Hasta, en la fase final, incluir resúmenes de estos artículos. En base a criterios de exclusión, criterios de inclusión, a lo largo de todo un flujo de trabajo. Todas las revisiones sistemáticas tienen este flujo. Si no lo cumplen, probablemente no son revisiones de buena calidad. Y en las revistas confiables se encuentran los artículos confiables, los artículos de mejor evidencia, de mejor evidencia científica. Y la calidad de la revista también tiene algunas similitudes con la calidad de artículos. Primero, que sea una institución de prestigio. Que los trabajos publicados sean de calidad. Por ejemplo, una revista en que se publicó por primera vez la estructura del ADN, probablemente es de muy alta calidad. Número de artículos retractados. O sea, artículos que por alguna razón, posteriormente tuvieron que ser rechazados. Porque mintieron, porque no se podrían repetir los procedimientos, porque había una falsedad en la información, porque había plagios, etc. Entonces, entre mayor la cantidad de artículos retirados de la revista, la revista es peor. A veces también pasa que las revistas no se pueden encontrar en internet. En buscadores y en base de datos. Las revistas más escondidas probablemente son revistas de peor calidad. Que tengan factor de impacto. Es un número que se obtiene en base a el número de citaciones recibidas por artículos, dividido por los artículos publicados por la revista. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y que el proceso editorial sea arbitrado por pares. O sea que varias personas en diferentes fases revisen la calidad de un artículo científico y decían finalmente si este es publicado o no. Es algo así parecido a lo que ustedes van a tener con su profesor informante y su profesor guía. Generalmente el profesor informante por una nota más baja que el profesor guía. Entonces la calidad de la revista y aquí que esté presente en base de datos. Específicamente para nosotros y de forma muy importante queremos que la revista esté presente en PubMed y esté presente en Scopus. Y la calidad de la revista de acuerdo al factor de impacto. Hay dos tipos de factor de impacto. Uno que se llama JIF del Journal Citation Reports y otro del SJR que también es conocido como SSI Mago. Que es de Elsevier. Aquí lo coloqué en asterisco ¿por qué? Porque es un requisito de la memoria de la Escuela de Ontología de la Universidad de Talca que todas las revistas de donde ustedes obtuvieron los artículos aparezcan en este indicador. Entonces para acceder y saber cuál es el factor de impacto de la revista científica que ustedes están utilizando. Ingresan al sitio web de bibliotecas de la Universidad de Talca. Se van a base de datos. Aquí está el Web of Science a partir del cual se puede obtener el primer factor de impacto, el JIF. Entonces aquí van a agregar ustedes después su usuario que es su root sin dígito normalmente, su contraseña. Y aquí está la página de bienvenida del Journal Citation Reports donde ustedes hacen clic aquí arriba y escriben el nombre de la revista. O bien pueden buscar por área temática. En el caso de cuando buscamos a toda la revista, ustedes pueden ver que aquí está la revista número 1. La número 1 en base a factor de impacto que sea una revista de cáncer para clínicos. Y el factor de impacto es 244.585. Ese es el factor de impacto más alto de acuerdo a este indicador. ¿Cómo se obtiene? El número de artículos que publicó la revista durante los últimos dos años, ¿cierto? Está aquí abajo. Y las citaciones recibidas por todos esos artículos están aquí arriba. Entonces es una división. Es una división que se construye por las citaciones de los artículos publicados. O sea, las citaciones que reciben los artículos publicados durante los últimos dos años por una revista, dividido por el número de artículos publicados durante los últimos dos años. Y ese da un número que se conoce como factor de impacto. En este caso, este indicador calcula la productividad en base a los últimos dos años. Otros indicadores lo calculan en base a 3. Y ahí están las diferencias en algunos números. Entonces ustedes pueden ver que para la categoría odontología, en este ejercicio que yo hice, la primera revista con mayor factor de impacto es periodontología 2000. Ahora el factor de impacto es 6.2. Si ustedes lo comparan con 244, es bien menor. Pero para la odontología no está mal, porque es un área más pequeña. Le sigue la Journal of Dental Research, Oral Oncology, etc. Otro factor de impacto, y este es importante para su memoria, es el SJR. El SJR, que pueden acceder aquí abajo en el SCI Mago JR. Y ustedes tienen que acceder a el ranking de revistas. Aquí ustedes van a escribir el número de la revista. O su ISSN, su número internacional de registro. O la casa editorial. Así pueden buscar ustedes la revista. Y si se fijan, para todas las categorías, y todas las áreas, y todas las regiones y países, etc. Pueden ver que en el año 2017, cuando hice este ejercicio, la primera revista con mayor factor de impacto, es la misma que en el ejercicio anterior. Se da una revista de cáncer para clínicos, con un SJR de 61.786. Este factor de impacto, como ustedes pueden ver, se calcula durante los últimos tres años. Aquí yo puedo buscar por diferentes categorías, como por ejemplo, para la odontología. Ahora, noten ustedes una cosa así. Que el SCI Mago, el SJR, muestra también la calidad por cuartiles. Desde el cuartil 1 al cuartil 4. Las revistas con cuartil 1, dentro de cualquier categoría, son las mejores revistas de su tipo. Entonces, yo voy a preferir siempre leer o citar artículos cuartil 1 que cuartil 4. Y mucho más leer un artículo que provenga de una revista que tenga cuartil, a un artículo que provenga de una revista que no lo tiene. Recuerden, todas las revistas de las que ustedes van a obtener artículos, tienen que estar en estos listados. Y ojalá sean de cuartil 1. Cuartil 1 es el cuartil más importante. Por ejemplo, la revista CA de cáncer es cuartil 1 para todas las revistas y también para cáncer. Y Periodontology 2000 es cuartil 1 para la odontología. El factor de impacto, el número, es bien distinto entre uno y otro porque las disciplinas son diferentes. Los impactos son diferentes. Pero la Periodontology, la Journal of Dental Research, Oral Oncology, son revistas cuartil 1 dentro de la odontología. Son lo mejor dentro de la odontología, independiente del número de factor de impacto. Entonces aquí yo les planteo un ejercicio. ¿Cuáles son las 5 revistas odontológicas con mayor factor de impacto de acuerdo al SCI Mago? Entonces aquí abajo les hago la indicación que ustedes ubiquen la categoría odontología y odontología misceláneo. Y listen y ustedes puedan ver cuáles son las 5 revistas con mayor factor de impacto. Si quieren acceder directamente a ese listado, pueden escanear este código QR que los va a llevar directamente al listado de las revistas con mayor impacto de la odontología. Entonces es importante que ustedes obtengan artículos desde estas revistas y ojalá que sean cuartil 1.